¿Dónde está mi gente latina esta noche? Come on Baby girl, you wanna party tonight Y dice el coro Baby girl, you wanna party rockers in the house tonight Everybody just have a good time And we can't lose your mind Everybody's like a Shake that Baby girl, you wanna party rockers Party rockers a la fiesta empezó aquí Todo el mundo bailando el ambiente muy feliz Y yo solo en esta barra sufriendo por ti Sí, 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 sí Everybody just have a good time Do your mind Shake that Yeah, yeah Yeah, uh, yeah Party rock el día está sonando mi canción Después de bachata ahora se metía de un gol Y mi morenita bailándome real slow Sí, sí Oh, oh Esta noche se hizo pa'l gusto y disfrutar Toda su ocasión y todo lo mal olvidar Y la morenita hoy ya me la voy a dar Sí, sí No, no, no Party rock el día está sonando Everybody just have a good time Yeah, girl And we can't lose your mind Yeah, yeah, yeah Everybody stand up Y llegó Vena Típico Let's go It's the new world Toma Vena Ay, adivine que llegó Toma Vena Cantando música de amor Toma Vena Ella es el mambo traigo y yo Toma Vena Vamos a pegar luz en su voz Toma Vena Que el grupo Vena se encendió Toma Vena Toma Vena Toma Vena Muy buenas noches Yo soy Steve Style Len Melody Max Agenda Y juntos somos Vena Los mitos It's a new world It's over Chickpeat Yo Steve Toma Vena Traigo Traigo Traigo